¡Ah! 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 Bueno, camperos, lo primero que paséis un feliz miércoles, que todo salga de lujo. Ayer, ayer por la tarde, llegó el paquetillo este de MRV. He visto la dirección, campero. Mirad, esto viene de Écija. No, nos lo manda Manolo. Manolillo, es más duro. ¿Vas a empezar lo que es esto? No, pero viniendo de Manolo. Madre mía. ¿Y ahora? Madre mía, chiquillos. Mira. Esto es tropezón, tropezón. Manteca de cerdo ibérico. Mirad, campero. Lo que nos manda Manolo. Manolo, fíjate lo que nos manda. De lo que no sabe es que hace poco, que hace poco le pedí yo. Pero hace poco, poco le pedí yo, eh. Sin que él lo supiera, le pedí yo, eh. Mirad, de la blanca... Ah, manteca. Si lo llegamos a haber sabido, madre. Manteca de cerdo con chorizo. Madre mía. Mirad, campero, para que veáis que es verdad lo que digo. Mirad lo que tenemos nosotros aquí siempre de... Mirad. Mirad, Manolo, esto no lo sabías tú, eh. Pues aquí... Aquí... Aquí teníamos más. Vamos, y nos va a faltar... Nos va a faltar, eh. Bueno, campero. De haberlo sabido, no lo hubiera hecho yo el aceite de la tostada. Hemos llegado tarde, Manolo. Pero bueno, mañana por la mañana... Nos lo acabamos de esto. Campero, que paséis un feliz miércoles. Que todo salga de lujo, ya sabéis. Y siempre, siempre, para arriba. Queremos. Madre mía, Madre. Madre mía, qué maravilla. Vamos a empezar. Es que me hace pena, me hace pena... Bueno, ahora después nos hacemos una torreilla de esto. Venga.